¿Por qué me dejaste a mí? Mi corazón nací ¿Por qué me enmiendes a mí? Tú no eres feliz Lo digo enfrente de él, eres una porquería ¿Por qué me dejaste así? Mi corazón vacía ¿Por qué me dejaste a mí? Mi corazón nací ¿Por qué me enmiendes a mí? Tú no eres feliz Lo digo enfrente de él, eres una porquería ¿Por qué me dejaste así? Mi corazón vacía Me dejaste aquí en tu cuarto, me dice que regresaré muy pronto Pero fuiste pa' la calle, ponía borracha y volviste muy loca No quiero nada contigo, tu corazón me da frío Andate pa' bailar, la noche está buena para disfrutar o sin tío Andate pa' bailar la canción con él, que escuchábamos cuando traje tu piel Te quiero que te des y llorar, porque tú no eres mi novio nomás Yo ando bailando con ella en mi cuarto Y tú no estás en mi mente nomás Dile que bailando yo me fui Dile que tú ya estás feliz Dile que yo estoy por ti Dile que tú eres para mí Dile que bailando yo me fui Dile que tú ya estás feliz Dile que yo estoy por ti Dile que tú eres para mí Dile la mentira, me dejiste a mí Dile la mentira, me dejiste a mí ¿Por qué me dejaste a mí? Mi corazón así ¿Por qué me enviades a mí? Tú no eres feliz Lo digo enfrente de él, eres una porquería ¿Por qué me dejaste así? Mi corazón vacía ¿Por qué me dejaste a mí? Mi corazón así ¿Por qué me enviades a mí? Tú no eres feliz Lo digo enfrente de él, eres una porquería ¿Por qué me dejaste así? Mi corazón vacía Ya que tú no estás, yo no miro para atrás Yo ya tengo una sonrisa y esa del lado mía Pero quiero saber por qué dejaste a mí Todo eso que yo te lo di Todo lo que me rompiste a mí Ay, mami, ¿por qué me dejaste a mí? Y ahora a bailar la canción Berengue y también reggaetón Y ahora a bailar la canción Y quitamos tú y yo en acción ¿Por qué me dejaste a mí? Mi corazón así ¿Por qué me enviades a mí? Tú no eres feliz Lo digo enfrente de él, eres una porquería ¿Por qué me dejaste así? Mi corazón vacía ¿Por qué me dejaste a mí? Mi corazón así ¿Por qué me enviades a mí? Tú no eres feliz Lo digo enfrente de él, eres una porquería ¿Por qué me dejaste así? Mi corazón vacía ¿Por qué me dejaste a mí? Tú no eres una porquería ¿Por qué me dejaste a mí? Tú no eres feliz ¿Por qué me dejaste a mí? Mi corazón así ¿Por qué me dejaste a mí? ¿Por qué me dejaste a mí? ¿Por qué me dejaste a mí? Tú no eres feliz Lo digo enfrente de él, eres una porquería ¿Por qué me dejaste así? Mi corazón vacía ¿Verdad? ¿Por qué me dejaste a mí? Gracias.